Dios bendiciona únicamente con algo que toma tiempo, ave, para que vos sientas y escuchas en el Señor su Palabra. El título de ave, me encanta, está fija, vista, arriba, Jesús. Pero primero que nos comienzan, estamos siempre para nos llamar en la presencia del Señor, para nos bendicionar y tomar control de lo que nos pisa. Amén. Háganos reza. Oh Señor Dios Todopoderoso, nos te amamos. Gracias, Señor Dios que nos da vida, Señor. Gracias por ver el Señor con el uso de la radio aquí para transmitir el mensaje que tengo para el pueblo. Gracias, Señor Dios que tienes aquí bendicionar y bendicionar aquí, Señor. Amén. 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 Queda con nos Señor, Dios nos la pide, agradecí. No pasó nuestra dignidad, pero en nombre de Cristo Jesús, nos Señor y salvador, nos la pide. Amén. Amén. Gracias.